El foco es un instrumento óptico destinado a proyectar luz desde una lámpara hacia un lugar concreto. Estos se utilizan especialmente para iluminar algo, en este caso la cultura. Desde hoy estaremos hablando sobre las 7 bellas artes del mundo enfocadas en Moulthain. Moulthain 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 Comenzamos con la pintura, específicamente con la técnica del óleo y para ello hemos invitado a un joven artista local, él se llama Billy Salazar y le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola Billy, vamos a comenzar preguntándote desde el inicio de todo esto, ¿desde cuándo y dónde nace estas ganas, este amor por el arte y cómo es esta historia que se va sucediendo? Bueno, yo empecé a pintar hace aproximadamente dos años y partió de una situación un poco difícil para mí, fue con el fallecimiento de mi mamá, donde necesitaba tener mi mente ocupada en otra cosa y empecé queriendo pintar, primero traté de copiar una fotografía y me di cuenta que se me pasaba el día rápido, me concentraba y me gustaba hacerlo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace dos años y bueno, de ahí ya no paré de pintar, empecé a subir mi trabajo y a Facebook, la gente le gustaba y me animé a seguir en eso, primero pintaba solo para mí las cosas que a mí me gustaban y con el tiempo fueron llegando a encargos y actualmente estoy en eso, realizando encargos. ¿Y alguna vez hiciste algún curso como para aprender algo básico de esto o nació desde el corazón? No, al principio solo quería tratar de copiar una fotografía y con el tiempo cuando veía igual que las cosas no me salían, trataba de buscar información en YouTube, veía videos y principalmente así partí. Después con el tiempo conocí a don Matías Merino, que igual es un mulchenino que tiene vasto conocimiento en el arte y él se ofreció a enseñarme y con él aprendí bastante. ¿Aprendiste más técnicas que en cuanto a lorio? Sí, sí, él me enseñó pintores que podía ver y referencias para ir mejorando. Existen varios estilos pictóricos, ¿cuál es el tuyo? ¿En cuál tú te enfocas para pintar? Al principio me gustaba mucho el hiperrealismo, que es copiar una fotografía tal cual, pero después con el tiempo ya fui conociendo otros estilos y yo creo que se acerca más al realismo actualmente, que conserva también la marca del pincel, al mirar el cuadro se ve que es algo hecho a mano. No tan como una fotografía. ¿Y esa es la técnica que tú estás usando actualmente? Claro, es un realismo. ¿El realismo? Sí, creo que se acerca a eso. Si por ejemplo nosotros nos fijáramos en la historia, hay muchos artistas, ¿tú tienes alguno al que sigas, al que te guste y en el cual digas hoy te reflejes en él? Bueno, hay un pintor chileno que admiro mucho, pero creo que no estoy cerca de lo que él hace, del trabajo que él hizo, que es Claudio Bravo, que es reconocido mundialmente y, bueno, en Chile yo creo que se conoce poco, pero es un pintor hiperrealista, muy bueno. ¿Cuántos años tienes tú? 25. 25, todavía te queda mucho por conocer, pero para también conocer mucho más acerca de ti y lo que haces, yo los quiero invitar a todos a ver una nota que realizó Mauricio en la casa de nuestro artista local, Billy Salazar. Hola Mauricio. ¿Cómo estás, Billy? Bien, gracias. Adelante. Gracias por recibirme en tu casa. Así que este es tu lugar de trabajo. Aquí donde yo trabajo, no es un espacio muy amplio, pero aquí es donde empecé. Pero acá tienes todos tus, tienes algunos de los cuadros que has pintado. Sí, son algunos que no pude conseguir, ya tienen dueños, pero... Pero ellos te los facilitaron para también poder mostrarle a toda la gente de nuestra comuna. Ahora estoy haciendo este encargo que... Veo que el... Quien te lo solicita es Colo Colina. Sí. Miren, bonito cuadro... De Esteban Paredes. Pero muestra primero todo lo que has hecho antes, porque estos son algunos cuadros que ya te han solicitado, que ya tienen dueño, como tú bien lo decías. Sí, claro. Este es uno de los primeros que hice, que a la gente de acá les ha gustado mucho. Es una escena bien campestre. Con las gallinas también, con entre medio de la leña. Trabajé aproximadamente un mes en el... Firmado, obviamente. Sí. También ya tiene dueño. Tú te basas principalmente en el tema de la fotografía, ¿cierto? Sí, tomo una fotografía. Y con esa empiezas a trabajar. Claro. Y estas dos personas, ¿quiénes son? Pero este también es un encargo que me hicieron. Y fue de los primeros retratos que hice de rostros. El tema del rostro es un poco más complicado, me imagino. Sí, es bien complicado, porque un centímetro más grande, no sé un ojo, ya es una persona distinta. Claro. Entonces, hay que dedicarle harto tiempo a los rostros. Y veo que estás trabajando también en este cuadro. A ver, muéstrame cuál es la técnica que utiliza. Bueno, aquí estoy. Ahora voy a empezar con este jugador. Y como ven, ya tengo un dibujo previo que es importante que quede bien definido el dibujo. Claro, porque la imagen que tienes acá en el computador es la misma imagen que te solicitaron. Así es que ahí hiciste los trazos principales como para poder después pintar encima. Claro. Ahí nosotros trabajan directo sin dibujo previo, pero a mí se me facilita más así para lograr también el parecido. Claro. El más fácil con el... Y bueno, acá tengo un color mezclado. Generalmente parto con los tonos más oscuros que tienen, por ejemplo, abajo. Y estamos viendo la parte de la sombra que está debajo del brazo, digamos. Claro. Claro, siempre parto con las partes oscuras y... Y bueno, el resultado no se ve hasta que ya está... Me imagino que, claro, porque esto ya tiene varias capas ya. Sí, claro. En este, ¿cuánto llevas trabajando en este cuadro? En este llevo... Dos días completos. Dos días completos. Sí. Pero estamos hablando de que son más de dos jornadas, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. ¿O solamente...? Claro. Porque has pintado, no sé, por un par de horas una capa, después lo dejas secar y... Y así vas avanzando. Sí. Y lo que requiere más trabajo es el rostro que lleva varias capas después ya de volumen más diluidos que van dejando texturas debajo y lo hacen más realista también. Tú dijiste que los rostros eran los más complicados. Sí. Para mí sí. Te has ido perfeccionando en los rostros, me imagino, con todos los cuadros que llevo. Sí, ahora ya me cuesta menos trabajo hacerlo, pero siempre es un reto hacer un rostro. Bueno, Vili, te quiero agradecer por acogernos acá en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde estás realizando tus cuadros y nos veremos en una próxima oportunidad porque vamos a seguir acá en nuestro foco cultural, en este programa donde estamos dedicados al tema de la cultura. Así que muchas gracias, Vili, por acogernos en tu casa. Vili, por acogernos en tu casa. Ya estamos de nuevo en nuestro estudio, que es la Casa de la Cultura Un Lugar, que recibe a muchos artistas, pero en esta oportunidad a Vili Salazar. Y yo quiero que para finalizar entremos más en el ámbito personal. Tengo dos preguntas bien personales que hacer. La primera de ellas es ponernos en el supuesto de que todo es posible. En un mundo donde todo es posible, ¿cuál sería tu sueño, tu meta más grande a la que aspiras como pintor? Bueno, para empezar me gustaría tener una primera exposición con mis trabajos. ¿Aquí en tu comuna? Sí, acá en Mulchén y luego ya después me gustaría en Bellas Artes. No sé, quizás en otro país. No lo había pensado mucho. Pero eso básicamente. Esa sería. Bueno, es una bonita meta. Y la segunda de mis preguntas es algo más interior, quizás, en lo que te inspira día a día. Si tienes una musa, lo que quiere decir que no siempre es una mujer, sino que es algo que te inspira a ti a pintar como artista en cada cuadro. Bueno, principalmente yo creo que es el elemento de la naturaleza. Rescatar también elementos del sector mulchenino, cosas características. He pintado, por ejemplo, digüeñes o paisajes. ¿Animales silvestres igual yo he dicho? Sí, animales silvestres, paisajes del campo. Es como lo que más me gusta retratar. Además, me gusta lo que genera la pintura. Incluso el hecho de retratar algo, aunque sea una planta en una pintura, hace que la gente se detenga a observar, que es algo que poco hacen ahora. Y en la pintura pasa eso, que la gente empieza a observar los detalles y se dan cuenta que hasta una pequeña planta puede tener belleza. Qué bueno. Me alegra lo que tú proyectas, tus ojos cuando tú hablas de tus pinturas, porque la verdad es que se ve que hay harto corazón puesta en ellas. Y también agradecer la instancia para poder, quizás, decirle a la gente que conozca tus cuadros, que conozca el arte que tú estás realizando. Y en esta instancia te voy a dejar las cámaras abiertas para que puedas también despedirte de todos quienes nos están viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista y agradecer a la gente que siempre comenta mis fotos y me da lindo mensaje y que comparten también mis pinturas. Y eso, muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista entonces nos despedimos de este primer capítulo de Foco Cultural. Ya saben que a través de las vivencias de mucheninos como Billy Salazar, estaremos dando a conocer lo que son las siete bellas artes del mundo. Nos vemos en otro próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.